Chicos, bienvenidos al Voto Carrera con el Real Madrid Hoy continuaremos con la temporada, con la Liga, la Champions, todo En juego en este mes de octubre, noviembre, donde se empiezan a decidir cosas, por ejemplo Si pasamos a octavos de final de la Champions o no Tendremos hoy dos partidos seguramente de la fase de grupos También tendremos el debut con la selección francesa, la nueva selección francesa que después veremos Y varios partidos de Liga, a priori, que se tienen que ganar Bueno, es que no sé si llegaremos hasta el Sevilla, pero a priori los anteriores al Sevilla son partidos que deberíamos empezar a ganar Empezar a sumar aquí una rachita buena de victorias Y empezar a alejarnos de una Real Sociedad que sigue sumando muchos puntos, demasiados puntos Oye, demasiados puntos se está sumando aquí la Real Sociedad Vamos a ver el once para este primer partido, físicamente el equipo está perfecto Pero vienen ahora varios partidos seguidos, así que no estaría de más hacer algún cambio Por ejemplo, pues quitar a un Gareth Bale, que no sé por qué no está demasiado contento Y poner arriba, pues a ver, hay opciones, eh, hay opciones Pero vamos a apostar por Asensio, oye, no estamos apostando demasiado por él Vamos a poner Asensio extremo, sé que lo he reconvertido a media punta La intención es que juegue ahí Pero para este partido, un momento puntual, Bale tampoco está ofreciendo gran cosa Vamos a ver qué tal Asensio Y vamos, a por el Osasuna Primer partido en casa, como locales en el Bernabéu del día de hoy Victoria Victoria, chicos, victoria Ahí está, Roberto Torres ha marcado para Osasuna Casemiro Modric Y Modric, joder, otros dos goles de Modric Pero Modric está a un nivel espectacular, eh Lo de Modric es increíble Otro doblete No entiendo nada, tío, este Modric media punta que nos hemos inventado es la hostia Es la hostia, tío Pues mira, ganamos Y justo la Real Sociedad empata Empieza a dejarse punto la Real Bueno para nosotros Vale, fecha límite de convocatoria de la Asensio Bueno, eso ya lo veremos No es importante ahora Si es importante, por ejemplo, cambiar de posición de este jugador de medio centro a delantero centro Pues ahí va el cambio 10 puntos ha subido Casi nada Casi nada Ha subido 10 puntos Bueno Vale Está claro que este jugador tenía que ser atacante Y esto lo vamos a pasar de medio centro a extremo izquierdo 54 a 59 5 puntos También una subida Bastante importante Vamos a subirle el rendimiento ofensivo Ya que es extremo es atacante Vale Y de momento no hay ningún cambio más Así que podemos continuar Mira, Derby Vasco Derby Vasco La Sociedad de Atleti Segundo y Tercero Y se enfrentan entre ellos ahora Bueno para nosotros, eh Bueno para nosotros este partido Porque se va a dejar puntos Uno de los dos O los dos El Barça a 9 Joder, estamos bien, eh Y el Atlético desaparecido de la clasificación Estamos bien, eh Estamos bien Lo que no sé si estamos tan bien Es con este partido contra el Elche ¿Por qué? Porque, bueno Ya vemos que físicamente, pues Es que son dos partidos muy seguidos, eh Son dos partidos muy seguidos Estos que acabamos de tener O que vamos a tener Eh, ¿descanso para quién? Descanso para Karim Karim y Alaba Son los que están así más cansados Vamos a dar descanso a Benzema Para este partido contra el Elche Y para el siguiente de Champions Dejamos a Alaba afuera Podría ser Podría ser una buena Opción No tocar mucho al equipo La clave de la simulación rápida Es no tocar mucho al equipo Vale, pues entra Yovic En lugar de Karim Benzema Es el único cambio Y jugamos contra el Elche Como visitantes Y espero que congan otra victoria más Bien, ahí lo tenemos 1-3 Con gol de Ferlamondi Con gol de Karim Benzema Que ha salido de suplente Y con gol De Gareth Bale Vale Vale, bien Bien, oye, bien Bien, ahí está el Atlético ganando Y la Real empata 2 Se vuelve a dejar 2 puntos Y nos seguimos Distanciando la clasificación Eso es bueno para nosotros La Champions Ahí la veis Triple empate Real Madrid Inter Shakhtar 6-6-6-6 No es el número del diablo Son los puntos En la clasificación Tenemos ahora La partida contra el Longford Town Momento para ganar Y sumar 9 Y vamos a ver el Inter Y el Shakhtar Porque están ahí El Longford Town También un equipo que Al que ganamos por la mínima En el partido de ida 2-3 Y al que debíamos ganar ahora El choque fue muy intenso La última vez que nos enfrentaste Y sí, un equipo de media estrella Me hizo sufrir hasta el final 2-3 Marcó el resultado ¿El equipo subestima a los rivales? Pues no deberíamos subestimar a este rival Después de casi Sacarnos un empate en la ida Y después de perder contra Shakhtar La verdad No deberíamos subestimar a absolutamente nadie Pues... A ver A ver que no va a ser fácil esto A ver que no va a ser fácil Porque además físicamente Algunos jugadores llegan mal A ver Deberíamos ganar al Longford Town Sin demasiados problemas Creo Creo yo Ahora vamos afuera Van a entrar el Nacho Van a entrar el Nacho Vallejo al banquillo Y arriba Vamos a quitar a Valle Modric también cansado Tres cambios Tres cambios me parece arriesgado Me parece realmente arriesgado Hacer tres cambios Por cierto Asensio está para ser titular Por delante de Valle Porque creo que sí Creo que sí Creo que sí Aunque Asensio en la vida real de extremo Haya demostrado que no vale para nada Igual aquí sí vale Aunque también Modric fuera Vamos a dar entrada a Valverde Vale hay que hacer tres cambios Porque físicamente Modric está mal Alaba está mal Ail está mal Creo que es necesario Hacer estos tres cambios Ahora bien ¿Cómo va a funcionar esto? Espero que bien Espero que bien Es el Longford Town No debería tener miedo De perder puntos Contra el Longford Town Por hacer tres cambios en el once Pero tengo miedo Porque la simulación rápida Es muy random Y hace cosas muy raras Real Madrid lo han fortado Estoy casi que ni quiero mirar Jugamos en casa en el Bernabéu Después a ganar dos tres Uff Vale Relajación Tranquilidad Hemos ganado Y hemos goleado 4-1 Vale Ok Ok Gracias Azar Asensio Azar Y Azar Joder Hat-trick de De Den Azar Y un gol de Marco Asensio Para golear al Longford Town Y gracias Y gracias Subamos nueve Puntos en la Champions Y voy a hacer una pausa un segundo Para ver que ha pasado en ese Interceptor Que no me lo han puesto Los resultados recientes A ver Pues han empatado 2-2 Y yo que me alegro Y yo que me alegro de ese empate Es un empate que nos beneficia claramente En la siguiente jornada nos enfrentaremos al Inter Tenemos dos ventajas Si ganamos al Inter estaremos clasificados Si ganamos al Inter estaremos clasificados Y nos podremos permitir el lujo de perder contra el Sartor Que sería lamentable Pero que ya ocurrió en la ida Por hacer dos o tres cambios en el once La selección francesa Que no le he enseñado Bueno La convocatoria está hecha ya La he dejado preparada antes de empezar el episodio Lo vemos ahora Lo vemos ahora después del partido contra el Rayo Vamos a la selección Y vemos como ha quedado todo ¿Habéis visto la noticia de la prensa? Espérate, espérate Vamos a hacer la rueda de prensa y vemos la noticia Vale, si es rueda contra el Rayo Es porque el Rayo está en puesto de defensa Eh, voy a enseñaros Vamos a ver las noticias Vamos a ver las noticias Oye, no sube la moral ¿Por qué no sube la moral? Ah, ahora sí sube Bueno Eh, vale Sí Lo que tú digas Eh, noticias Noticias, por favor Enséñame quién ha sido el jugador del mes de octubre No, no Esto no es Getafe Sí, es esto Aleñá Premio al jugador del mes de octubre Aleñá ¿Candidatos? A ver quiénes serían candidatos Courtois De mi equipo de Courtois Jarzabale, Iñaki Williams Vale, vale No voy a entrar a discutir que Aleñá sea jugador del mes Las Getafe están puestos en Europa Algo habrá hecho bien Aleñá Digo yo Ah, mira El Atlético empieza a asomarse ya Es quinto Es quinto Pero le saco Ocho puntos al Atlético Y tengo un partido menos Qué mal está el Atlético de Madrid Qué mal está el Atlético de Madrid Bueno Vamos al Partido contra el Rayo Vale, ya se han recuperado bien físicamente los jugadores ¿Quién podría tener su oportunidad? Marcelo no Marcelo no Lo siento mucho Creo que no Creo que no Marcelo Camavinga Camavinga ha llevado unos cuantos partidos aquí sin Sin jugar Creo que puede ser un buen momento Para que tenga sus minutos Camavinga y Vinicius Vinicius en la banda izquierda Creo que podría estar bien Lucas no está teniendo demasiada participación Marcelo tampoco Vallejo No sé si ha debutado Pero es que no me fío tampoco de hacer muchísimos cambios He hecho un par de ellos Camavinga, Vinicius El resto es el once titular Con esto deberíamos Debería darnos de sobra para ganar el Rayo Vallecano En el Rabeu En casa Contra el Rayo Vallecano Deberíamos sumar de tres Y sumamos de tres Con gol de Camavinga Pero bueno Eduardo Gol de Luka Modric También Que no para No para Modric No para Y uno y otro y otro Y al final va a ser el pichichi del equipo Luka Modric Pues sigue así con la tontería A ver Un momento Un momento el pichichi A ver No, no Es que Modric lleva más goles que Benzema Es que Modric está un gol de Depay Y Oyarzabal Que son los máximos goleadores en este momento de la liga Increíble Curtado Sube a 91 de media Y alcanza Su potencial estándar Vale Está al máximo de su potencial Ahora bien Con el potencial dinámico Va a seguir subiendo Seguramente Si nada cambia Pero a día de hoy Con esa subida que ha pegado Está al máximo Si no existiese el potencial dinámico No subiría más Pero como existe Es probable que siga Ascendiendo Vale Vamos a ver esto Porque hay informes aquí Sobre 300.000 jugadores Pero dentro de todo De tanto informe Hay algo que me importe No Pues no hay nada que me importe Vámonos a Francia Y ahora sí Vamos a ver mi selección francesa Que es esta Con Lloris Mukile Barankunde Mundi Kanté Pogba Griezmann Coman Mbappé Y Karim Benzema Este es mi once para Francia Como suplentes Aquí podéis verlo Mañan Kimpembe Teo Beretut Fekir Dembele Benjeder Upamecano Pavar Dembele Lemar Y Alphonse Areola Esta sería mi selección francesa Vale Esta es mi selección francesa Creo que está bastante bien Creo que está bastante bien Creo que somos candidatos a ganar cualquier competición que disputemos Y bueno ahora lo que viene son un par de amistosos Nueva Zelanda Y Países Bajos La idea No quemar mucho a mis franceses del Madrid Es la idea Franceses del Madrid aquí Benzema y Mundi Baranya no es del Madrid Y Kilian Todavía no lo es Lo será Pero todavía no lo es Vale pues Pues eso Tenemos un par de jugadores internacionales Benzema y Mundi Van a jugar el primer partido No van a jugar el segundo Ya os aviso Vamos a encontrar Nueva Zelanda A ver Simulamos rápido Joder es que hay que reírse Es que hay que reírse con la simulación rápida Roja, Benzema en el minuto 5 Benzema es el jugador más limpio de la historia Benzema no le han sacado una varilla en la vida Ni por protestar Ni por una falta Ni por nada Y le han sacado a Roja en el minuto 5 Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí pasan cosas Y aun con uno menos Hemos llegado más Hemos tenido más oportunidades Que Nueva Zelanda Y hemos perdido En fin No hay que hacerle mucho caso Aquí al resultado La verdad Es un resultado Condicionado Por una expulsión en el minuto 5 Y aun así han tenido suerte Porque han tirado 3 Han tirado 3 oportunidades Y han marcado 2 No vamos a hacer mucho caso A este resultado Esto no es un partido importante Los partidos importantes Con la selección Serán en simulación visual Este no lo es Realmente Ninguno lo es Hasta que lleguemos a Hasta que lleguemos a una competición Ninguno lo es Benzema evidentemente Se cae del 11 ¿Quién entra? Está Ben Yedder Está Lemar Está Dembélé Por medio a Ben Yedder Hombre, pensando un poquito en el futuro Dembélé, ¿no? Debería ser Dembélé Además Pasamos a Coman Que es yestro a la izquierda Y situamos a Mbappé En punta de ataque Mundi No va a jugar Ni va a convocar Mundi Descansa Descansa Y de hecho Descansa Mundi Y descansan todos los que estén cansados Tampoco Tampoco voy a ir aquí A cansar a los jugadores Tío De otros equipos ¿No? Por beneficiarme yo ¿Podría dejar a Griezmann Para joder al Atlético? ¿Podría dejar a Griezmann Para joder al Atlético? ¿Voy a dejar a Griezmann Para joder al Atlético? Sí, voy a dejar a Griezmann A ver Sé que he dicho que no es cuestión De joder aquí a los jugadores Y va a jugar Lemar también Lemar, vas a jugar tú también ¿Vale, crack? Perfecto No es cuestión de cansar Jugadores de otros equipos Pero Seguro que otras selecciones Van a cansarme jugadores Kroos se va a cansar con Alemania Modric con Croacia Alaba con Austria El otro, el otro Entonces ya que tengo la posibilidad Aquí de molestar un poco A mis rivales Voy a molestar también un poquito A Paris Saint Germain Que Mbappé Llegué cansado Mbappé, tic-tac, eh Mbappé, tic-tac Para que llegues Y nada, juegable Marie Griezmann Del Atlético Koundé del Sevilla Koundé Que se canse más Koundé No pasa nada Koundé tiene físico Para aguantar Fx del Betis Creo que no tengo al Betis Entre mis rivales Próximo Y el Betis es club amigo Creo que así Creo que así estamos bien Vamos a simular rápido Contra Países Bajos Que va a jugar Con bastante suplente, ¿no? No veo a The League No veo a De Jong No veo a Memphis Bastante suplente En Países Bajos Aún así No sé si ganaremos Sí, mira, ganamos Oye, otra roja directa ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa con los arbitrajes, tío? Para que te expulse a un jugador En un partido amistoso Algo gordo Ha tenido que hacer, eh Doblete de Lemar, por cierto Mira, mira Bastante cansado Lemar Eso me gusta Griezmann también cansado Koundé al final No se ha cansado tanto Porque lo han expulsado Con roja directa en el 50 No entiendo nada, eh Con esto de las expulsiones Expulsión a Benzema Expulsión a Koundé Flipo un poco Y flipo también Con que las sanciones Se arrastren para otros partidos Siendo estos amistosos Pero bueno Cosas del FIFA Vale, pues Acabó este parón De selecciones Y volvemos a la liga Volvemos a Enfrentarnos contra el Granada Después el Granada Vendrá el Inter de Milán El Granada en puestos De descenso Vamos a ver, eh Vamos a ver aquí Algún descansito Alguna cosa Que tendremos que hacer, ¿no? Para el partido Contra el Inter Eh, Alava descansa Uff Camavinga quiere jugar, eh Camavinga está descontento Quiere minutos Camavinga Vas a tener minutos De media punta ¿Por qué de media punta Tiene esta pérdida? Pierde dos Camavinga de media punta Cross pierde tres Casemiro ya ni hablar No, no, Casemiro hablar O sea Ya Casemiro ya es otro nivel Eh, pues venga Va a jugar Camavinga por Modric Camavinga ha necesitado de minutos Eh, Jovic no me va a necesidad Benzema lo ha hecho descansadamente Con la selección Así que viene bien No, eso Está bien O sea, el resto está bien Quitaría a Alava Que no tiene mucha resistencia Pero es que dos cambios ya Dos cambios me parece ya peligroso, eh Dos cambios ya me parece peligroso Vamos con un cambio Camavinga por Modric Granada-Real Madrid Jugamos a visitantes Y ganamos Ganamos Ganamos, pero Siempre con precaución, eh Siempre con precaución Bale Hazard Y Casemiro Luis Suárez abarcado para el Granada Luis Suárez, por cierto, acaba contrato, eh Ojo Acaba contrato, eh Igual hay que echarle un ojo Igual hay que echarle un ojo a Luis Suárez Pero eso será Próximamente Ahora mismo hay que centrarse En estos partidos que nos quedan Y el que viene ahora Es Bastante clave Y el equipo físicamente Deja que desear el equipo físicamente Pero bueno Me puedo permitir hacer más rotaciones En simulación visual que en rápido En simulación visual puedo hacer más cambios Aunque sean partidos más difíciles Porque la simulación visual Es un poquito más lógica La rápida no La rápida no sigue ningún tipo de lógica Pero la visual sí Joder La visual son partidos Yo puedo ver el partido Puedo intervenir Puedo hacer cambios Cambios tácticos no Porque no lo ha actualizado todavía el juego Y se buguea El tema de las instrucciones Pero sí puedo cambiar de formación Y puedo cambiar de jugadores No las instrucciones de los jugadores Pero sí a los jugadores Entonces este tipo de partidos Me gustan bastante más Me gustan bastante más Vamos a la dirección del equipo A ver A ver Porque es que aquí Cansancio hay Es que cansancio hay Y después de esto Recordamos Hay partido contra el Sevilla Después de esto Jugaremos contra el Sevilla Voy a convocar a Vallejo No me estoy volviendo loco Convoco a Vallejo Convoco a Vallejo Eh Va a jugar Fede En lugar de Toni Kroos Fede Valverde Vamos a dejar a Modric Igualmente de media punta Y arriba Vamos a ver Bale se cae Bale claramente se tiene que caer Con ese cansancio que acumula Eh Resistencia de Bale 61 Es que Bale Madre mía No aguanta dos partidos seguidos Tampoco parece que los aguante Demasiado bien Eden Hazard Pero Benzema Yo creo que sí tiene que estar Benzema Yo creo que sí tiene que estar Voy a convocar a Marcelo Que no sé que le queda a Marcelo Para terminar el cambio de posición También te digo Voy a convocar a Ceballos ¿Por qué no? Me llevo a Ceballos Me llevo a Ceballos Y así el único jugador cansado Benzema También un poquito militado Cuidado con los laterales Eh Yo creo que así estaría bien Yo creo que así estaría bien Vamos a cambiar las instrucciones Simplemente de De Fede Valverde Vale que no se quede atrás Valverde Valverde que entre con todo Y así lo tendríamos chicos Real Madrid Inter de Milán Partido de vuelta Quinta jornada De la fase de grupos De la Champions Y ganamos Estamos En octavos de final Esa es la mentalidad Eso es lo que tenemos Que pensar Vamos Salva Courtois Y marca de rebote Arturito Vidal El que siempre pierde Salva Zandanovic Que buena jugada Ahí Vinicius Con Modric Modric Que lo ha dejado para Mundi Hace el empate Benzema con Valverde Dejo al espacio Deja para Rodrigo Podría haber tirado Incluso Valverde Era fuera de juego Además Qué mal Valverde Oye Está jugada fuera de tiempo ¿Qué pasa? Pitamos No pitamos No sale No sale el tiempo que lleva Claro No sale el tiempo que lleva Porque no hay No hay No ha añadido nada de descuento Pero lleva aquí un rato Oye pitamos Pitamos Hombre gracias Gracias por pitar el final De la primera parte Nos vamos al descanso Con 1-1 El Inter Pues lo vamos a ver ahora El Inter ha tirado dos veces Ha tirado dos veces Ha tenido una oportunidad de gol Que ha sido Es que ha sido la misma jugada Ha tirado dos veces Pero no ha sido la misma jugada Porque el gol ha venido de un rebote Nosotros Una oportunidad nos marca Es que esa de Valverde Tío No sé por qué le ha pasado Alba a Rodrigo Cuando Valverde Podría tirar de ese ahí Perfectamente Pero creo que estamos jugando mejor Y que Vamos a marcar el segundo Y vamos a ganar esto Casi bien Encuentra Benzema El disparo Cruzado Fuera Ojo Valverde Deja para Vinicius Vinicius Fuera Ojo Que bueno Le ha jugado el balón Para Jovic Al palo No me lo creo El rechace El rechace Es un tiro de mierda Ojo Jovic Otra vez al palo Pero yo estoy flipando Yo estoy flipando Mira Me voy a meter a jugar Si me da tiempo De marcar un gol Voy a marcar un gol Se va a poner a tocar Se va a poner a tocar Tío Estoy flipando Ha tirado dos tiros al palo Jovic Dos tiros al palo Jovic Tío Dos tiros al palo Jovic Tío Diez tiros Seis oportunidades Cinco tiros Y tres oportunidades Para el Inter de Milano Hemos tirado el doble Hemos tirado Y hemos tirado el doble de ocasiones Y hemos empatado Con dos tiros al palo de Jovic Increíble Ojo que he pasado aquí La cámara se había rayado Pues oye Nos llevamos un empate Que es una mierda Porque no estamos clasificados Y porque nos lo vamos a jugar En la última jornada Contra el Scepter Ya voy avisando Esa última jornada Contra el Scepter Será evidentemente En simulación visual Porque claro No me voy a jugar En la clasificación El Scepter ha empatado Ha empatado Contra el El Longford Town Increíble Pues me valdría el empate Para clasificarme Pero no me fío De la simulación rápida Así que el último partido De la fase de grupo Será en simulación visual Para intentar conseguir La clasificación Es que si hubiese ganado Al Inter Que tendría que haber ganado Al Inter Con esos dos tiros Al palo de Jovic En los últimos Cinco o diez minutos Si hubiese ganado Al Inter Yo estaría ya clasificado Sería primero Si hubiese ganado Al Inter Sería primero Después del empate Del Scepter Increíble Es que Completamente Completamente increíble De verdad chicos Pero bueno Así es el fútbol Así es el FIFA Así es el FIFA Más que el fútbol Mundi Que llega a 86 y media Cuando me está poniendo eso Es que seguramente También está ya Al tope Está al tope Pero Seguiremos Por supuesto Entrenando a Mundi Y con el potencial dinámico Seguirá subiendo Su valoración Chicos Por aquí dejo El episodio De hoy Espero que os haya gustado Empate contra el Inter No es bueno Ojo porque ha dejado Buenos minutos Marcelo De media punta No sé si os habéis fijado Pero había sacado Marcelo de media punta A los últimos minutos Con Jovic de delantero Y Valverde Como lateral izquierdo Ceballos ha debutado En el centro de campo Y nada chicos Pues tendremos ahí Un partido contra Sevilla Partido gordo Y cerraremos El próximo episodio Ya la fase de grupos Bueno la fase de grupos Y la primera parte De la temporada Quedan cuatro partidos de liga Antes del parón Por vacaciones en Navidad Así que nada chicos Veremos Porque lo que viene es Gordo Sevilla, Real, Sociedad, Atlético De Madrid Exacta Cuatro partidos en simulación visual En el siguiente episodio Madre mía No me lo quiero imaginar No me lo quiero imaginar Chicos Nos vemos En el próximo episodio Chao Chau Chau